Óxido de fileno, que es un producto sumamente explosivo y venenoso. ¿Cómo lo vas a contener? Vienen unos tanquitos así, chiquitos. ¿Cómo lo vas a contener? Hay que ver la guía. No. Si a ustedes les dan un curso sobre el manejo de materiales peligrosos, fíjense bien lo que les estoy diciendo ahí. Ustedes van a un curso sobre manejo de materiales peligrosos y lo que hacen es decirles cómo funciona la guía, mandan a chingar a su madre ese instructor. La guía de respuesta de emergencias no está hecha para la industria. Punto número uno. Está hecha para el transporte. Punto número dos. La guía de respuesta de emergencias para que tú, de primer inicio, puedas resolver una situación por un producto que apenas vas a conocer. Por eso está hecha para la calle. Porque yo llego en la ambulancia, llego en la patrulla, llego con el camión de bomberos y apenas me estoy enfrentando con la situación. Es como para el transportista. Exactamente, es para la empresa. Tú ya conoces cuál es el producto químico que tienes. Por eso estamos hablando de esto. En la empresa tú debes saber qué producto tienes, qué cantidad, dónde lo tienes ubicado, cuál es su estado, cuál es la compatibilidad, cuáles son sus peligros. Si ustedes van a un curso de materiales peligrosos y les dicen, muy bien, vamos a aprender a utilizar la guía de respuesta de emergencias y con esto lo resuelven, que se vaya a chingar a su madre. Ese güey no sabe nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!